Comparecemos hoy para comunicar los acuerdos del Consejo de Gobierno del día 21 de abril, perdón, del día 2 de abril. Y en primer lugar, queremos comunicar a todos los ciudadanos de la comunidad que el Consejo de Gobierno, a la vista de la actual situación, ha decidido suspender todos los actos relacionados con la festividad del día 23 de abril. Lo hace de común acuerdo también con las Cortes y con el presidente de la Fundación Vialar. Asimismo, el presidente de la Junta de Castilla y León, y dentro de sus competencias, ha tomado un acuerdo cuyo contenido indica que, como testimonio del dolor de la comunidad de Castilla y León, en señal de duelo, respeto y solidaridad ante la pérdida de vidas humanas producidas como consecuencia de la crisis del coronavirus, mostrando las condolencias a todos aquellos que no han podido despedir a sus familiares como hubiesen deseado, adopta el siguiente acuerdo. Se declara luto oficial desde las cero horas del 3 de abril de 2020, durante los cuales la bandera de Castilla y León ondeará a media hasta en todos los edificios públicos. Dicho esto y comunicando nuestro pesar a todos los familiares de todas las víctimas que hasta el día de hoy, desgraciadamente, se ha llevado esta crisis, así como agradeciendo a todos los trabajadores públicos de la comunidad, y a todos los funcionarios y a todos aquellos que en estos días, desde cualquier punto, pelean y arriesgan su salud por aliviar el sufrimiento de nuestros conciudadanos, les comunicamos los siguientes acuerdos del Consejo de Gobierno del día de hoy, 2 de abril. En primer lugar, la Junta concede 5 millones de euros en subvenciones a Iberaval para impulsar un apoyo financiero de 100 millones a la actividad de emprendedores, autónomos, pymes y microempresas para hacer frente a los efectos del COVID-19. Se trata de la concesión de una subvención que forma parte de las medidas financieras aprobadas por la Junta de Cara a proporcionar liquidez a emprendedores, autónomos y pymes de Castilla y León. En total, se trata de habilitar un total de 80 millones de euros en préstamos bonificados con hasta el 2,5%, de manera que se formalicen 590 proyectos empresariales en esta comunidad, con el objetivo de crear un empleo asociado de 7.000 puestos de trabajo. Este programa está impulsado por el ICE, el Instituto de Competitividad Empresarial. Por otra parte, también el Consejo de Gobierno concede también a Iberaval otra subvención de un millón de euros para un programa de bonificación de costes financieros, de préstamos y pólizas de crédito avalados para dotar de liquidez a autónomos y microempresas afectadas por la actual situación de emergencia generada por el coronavirus. Con esta subvención, se pretende que se formalicen entre 600 y 700 operaciones de préstamo por un importe total de 20 millones de euros, lo que facilitará préstamos de entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses, con una carencia de 12 meses y un plazo de amortización de tres años. Se destinan a pequeñas y medianas empresas de hasta cinco trabajadores y autónomos. Es la primera de un paquete de cuatro líneas de apoyo a las empresas para hacer frente a la crisis que ha puesto en marcha el 23 de marzo la Junta de Castilla y León. Por otra parte, la Junta destina cerca de seis millones de euros para mantener el impulso de las empresas ante los efectos del COVID-19 a través del Instituto de Competitividad Empresarial. Se trata de una transferencia de crédito de 5.986.761 euros para cubrir los compromisos de gasto derivados de las subvenciones de apoyo a empresas y las concedidas en actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico. Además, la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Presidencia, adelanta a las entidades locales un primer pago de 27 millones y medio de euros dentro del Plan de Financiación Anual. Se trata de adelantar liquidez a las entidades locales. Incluye una cuantía de 11 millones de euros destinada a actuaciones para la promoción del empleo en las entidades locales y 16,5 millones de euros como anticipo para dotar de liquidez a las entidades locales y que puedan ser empleados en sus necesidades más urgentes en la lucha contra el COVID-19. Desde la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades, se destinan también 1,2 millones de euros para atender situaciones de emergencia social originadas por el COVID-19. Básicamente, se trata de una concesión de una subvención a Cruz Roja Española a través de la Consejería de Familia para financiar gastos derivados de la ampliación de infraestructura de la entidad, dirigidos a atender situaciones sociales originadas como consecuencia de las medidas tomadas para hacer frente a esta pandemia. Se prevé que los diferentes programas que lleva a cabo Cruz Roja se atenderán a 75.000 personas durante el tiempo que dure la crisis en la comunidad. Asimismo, la Consejería de Igualdad de Oportunidades destina 6,15 millones de euros al impulso de programas de prevención y asistencia al consumo de drogas en el ámbito social, que van a beneficiar a más de 12.600 personas en colaboración con 30 entidades sociales que forman parte de la red de intervención en drogodependencias de Castilla y León. Fuera parte de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ha aprobado también el apoyo con 112 millones de euros para mejorar la competitividad y la innovación en el año más difícil para nuestras empresas. Se trata, con estas medidas, complementar las ya habilitadas para mejorar la liquidez de las empresas por valor de 100 millones para paliar el daño económico en la crisis sanitaria de esta comunidad. El ICE hará llegar así a las empresas de la comunidad 82 millones de euros en ayudas y 30 millones más en préstamos participativos o aportaciones para el capital empresarial. Y también, y en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, la Junta autoriza ayudas a las industrias agroalimentarias y forestales por valor de 92 millones de euros, priorizando, básicamente, a las afectadas en sus plantillas por la crisis del coronavirus. Se trata, por tanto, de apoyar a nuestra industria agroalimentaria en un momento muy delicado y en un momento en el cual resulta en un servicio esencial para nuestra comunidad. Estos son los asuntos tratados a día de hoy. Si queréis, pasamos a estudiar la situación sanitaria y luego hablaremos de otros asuntos del Consejo de Gobierno. Muy bien. Buenos días a todos. Estamos en el decimonoveno día de la declaración del estado de alarma. Evidentemente, lo primero es decir que nuestra vida sigue, la vida sigue, siguen naciendo nuestros niños en los hospitales, seguimos operando en los hospitales en situaciones de urgencia y con éxito, seguimos actuando en emergencias que no tienen nada que ver con el COVID-19. Pero, evidentemente, el COVID nos invade, nos ha invadido y está en nuestras vidas. Y, como decía el vicepresidente, hoy es un día, todos los días son tristes porque fallecen personas. Todos los días extendemos nuestro más sincero pésame a todos los familiares de los fallecidos. Y hoy, esta mañana, ha fallecido un compañero, médico de familia, coordinador del Centro de Salud de Eras de Renueva en León. Y, al igual que quiero dirigir, en mi más sentido pésame, a todos los familiares de fallecidos, también quiero hacerlo extensivo a los familiares de Antonio y también a los profesionales de su centro de salud y a la Gerencia de Atención Primaria. Son días de duelo, son días de estado de alarma, son días de entender los problemas que tenemos y son días de colaborar y ser solidarios. No puedo dejar de decir lo que repito todos los días, tenemos que seguir con la cuarentena social porque tenemos que parar esta epidemia. Y la única manera que tenemos, la más efectiva que tenemos a día de hoy, es hacerlo intentando evitar siempre los contagios. Los datos confirmados en España son 110.238 casos, de los cuales 54.113 están hospitalizados y, en la UCI, 6.092 fallecidos, 10.003. Número de casos en Castilla y León tenemos 7.355 casos, de los cuales 508 casos son nuevos de las últimas 24 horas. Los datos por provincias, aunque están en la página web, los comentaré. En Ávila, 560, con nuevos, 48. Burgos, 895, 47 nuevos. León, 1.066, 59 nuevos. Valencia, 383, 24 nuevos. Salamanca, 1.413, 97 nuevos. Segovia, 886, 75 nuevos. Soria, 686, 27 nuevos. Valladolid, 1.188, 79 nuevos. Zamora, 278, 52 nuevos. El COVID-19, como ustedes saben, hacemos una doble declaración. La declaración que nos solicita el Ministerio de Sanidad, que son los casos confirmados, pero, además de eso, llevamos el registro Medora, porque, como bien intento explicar todos los días, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y todos nuestros médicos, sobre todo médicos de familia, lo declaran todos los días ante sospecha de enfermedad por COVID y ante la confirmación de enfermedad por COVID y en todas sus fases, tanto leves como moderados, como graves. El número de registrados en el momento actual son 30.542 casos, como digo, casos posibles y casos confirmados. La información está disponible en la página web de la Junta. Esto significa, probablemente, casi el 90% de los casos y estos casos están siendo todos controlados por atención primaria en sus domicilios, vigilando muy de cerca a los pacientes y detectando si hay algún síntoma o signo de riesgo que indique que la enfermedad está avanzando y, por lo tanto, tiene que ser derivada al hospital. La incidencia acumulada estos días está indicando una ralentización, se está desacelerando. Este lunes tuvimos 2.200 casos nuevos, el martes 1.600 y ayer 1.450. Estamos deseando llegar el día en que digamos hoy cero casos nuevos, pero, evidentemente, tenemos que pelear para seguir conteniendo este crecimiento. Los casos hospitalizados, tenemos 2.711 hospitalizados, lo que supone un 8,9% del total de casos. De ellos, 2.358 pacientes están en la planta. El balance entre ingresos y altas de hoy es tres pacientes. Ayer eran 26, es decir, entre los pacientes que ingresan y los que son dados de alta. Por lo tanto, la situación está llegando a una situación de discreta estabilidad. Pero siempre cuando digo estas cosas quiero decirlas desde la máxima prudencia. Tenemos que estar muy atentos y tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Las personas en tratamiento con antivirales, hay 106 personas que han iniciado tratamiento en las últimas 24 horas y en total tenemos 3.000 989 personas en tratamiento. Tenemos en las unidades de cuidados intensivos a 353 personas, 15 de ellos en las últimas 24 horas. Suponen un 13% del total de hospitalizados. Fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas, 82 personas. En este tiempo han fallecido un total de 723 personas en los hospitales. Altas en las últimas 24 horas, 261 altas. En total ascienden a 1.759 altas. El número de altas está aumentando afortunadamente sustancialmente en estos días. El personal, los profesionales aislados son 1.990 y de los cuales 1.221 son positivos. El número de pruebas realizadas son 21.006 pruebas, 1.885 más que ayer. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es de un 80% y en las UCIs expandidas de un 75%. Es decir, todavía hay un 25% con el que podemos contar, pero esperamos no tener que contar con ellos. Publicaremos en la página web detalles más concretos sobre las camas ocupadas en UCI en cada uno de los centros hospitalarios. Voy a hacer referencia a algunos hospitales, a Soria, en relación al hospital de Soria. Esta mañana disponían de dos camas libres en la UCI. Se les ha enviado más respiradores y estamos valorando cómo drenar pacientes de la UCI. La situación en planta sin embargo está bien contenida y esta mañana tenían una ocupación del 80-78%. Quiero, en relación a una queja que nos ha llegado sobre la movilización del recurso de un soporte vital básico de una ambulancia que estaba en San Esteban de Gormaz. Esta ambulancia tenía a lo largo del mes 30 atenciones a lo largo de todo el mes. Esto significaba que hacía una atención al día. En un momento determinado en Soria los pacientes estaban esperando demasiado para ser trasladados de su domicilio al hospital o del hospital nuevamente a su domicilio y por eso nosotros movilizamos este recurso porque parecía mucho más importante en este momento que todos los recursos como hemos dicho estuvieran funcionando en red. El 20 de marzo habíamos solicitado al Ministerio de Sanidad 12 ambulancias y nos comunicaron que lo que teníamos que hacer era utilizar más y mejor estos recursos y por lo tanto pues hemos tenido que hacerlo y esa es la razón por la que en San Esteban de Gormaz que tiene un equipo de atención primaria y un centro de salud que además tiene recursos a 12 minutos en el Burgo de Osma el soporte vital básico un ahume en Aranda y el helicóptero a 30 minutos va a volver a tener cuando esto se estabilice y cuando este circuito y la atención a las personas de Soria no necesiten tanta ambulancia pues evidentemente volverá a su lugar al lugar que tiene adscrito esta utilización se ha hecho durante el día por la noche la ambulancia volvía a San Esteban de Gormaz decir que estamos en un momento en lo que tiene que predominar no es la pelea esto es mío esto no me lo quite sino la solidaridad estamos intentando hacer una distribución y redistribución de todos los recursos cuando lo podemos hacer para intentar ayudar y convertirnos no en 11 áreas sino en una gran área de salud en la que los grandes ayudan a los pequeños y a veces los pequeños también tienen como en este caso ayudar a los grandes Segovia se ha habilitado ya la cafetería como área de hospitalización dispone de tomas de oxígeno y de caudealímetros siguen con una situación similar ayer tienen cuatro camas libres en la UCI hay hospitales como Miranda Salamanca el río Ortega de Valladolid que refieren una estabilización en la hospitalización y en las unidades de críticos en sus unidades expandidas de críticos en el hospital de Burgos se comienza ya con el dispositivo externo de triaje en Aranda el hospital de convalescencia funciona satisfactoriamente y en Palencia la situación es asumible para todos sus dispositivos incluida la hospitalización queremos mantener la atención primaria porque consideramos que hace una labor de contención extraordinaria atención primaria se está ocupando de ese 90% de sospechas de personas o personas que están diagnosticadas por coronavirus y evidentemente el traslado de estos efectivos va a ser mínimo a otros recursos porque queremos que la atención COVID-19 se siga haciendo a estos niveles esto no quiere decir que en algún momento algunos residentes de medicina de familia puedan apoyar a determinados recursos como feria de muestras quiero hacer alguna aclaración en relación a los criterios de ingreso en la UCI esta mañana escuchaba al jefe de servicio de la UCI del Valle de Brón y él decía que siempre la UCI está confrontada a la toma de decisiones porque ingresar en una UCI es no ingresar no es UCI vida y si no hay UCI muerte no la UCI es un recurso muy invasivo muy duro muy extenso con una duración media que estamos teniendo ahora de dos tres semanas casi tres semanas en las que las condiciones para el paciente son muy duras y las personas los profesionales que tienen que decidir este ingreso en UCI lo deciden sobre una serie de criterios hay personas de 50 años que no entran en una UCI porque sus condiciones de vida pueden significar para ellos más riesgo entrar en la UCI que no hacerlo es decir el balance que tienen que hacer los profesionales de la UCI de quien ingresa y quien no ingresa en la UCI es que oportunidades le podemos dar a esa persona para que sobreviva en relación a los problemas de salud que tienen y evidentemente pues las personas ancianas y frágiles probablemente la UCI no es una buena solución porque su mortalidad va a ser alta y probablemente inmediata con lo cual estas decisiones los profesionales de la UCI están siempre confrontados a ellos evidentemente ellos han hecho la Sociedad Española de Cuidados Intensivos ha hecho un documento especialmente en este momento pero lo contaba muy bien el jefe de servicio ellos están siempre confrontados a esa toma de decisiones porque siempre tienen que balancear los beneficios y los riesgos que tiene el tomar esta decisión para esa persona en concreto quiero decir con esto que el criterio edad no es ni mucho menos el único seguimos trabajando con los planes de humanización queremos que la ciudadanía pueda transmitir el apoyo diario que hace a las 8 de la tarde con ese maravilloso aplauso a los profesionales sanitarios hemos habilitado un email para que los ciudadanos puedan animar y hacer más llevadero el aislamiento a los ingresados este correo electrónico es el siguiente apoyo afectados covid19 arroba saludcastilleleón punto es todas las muestras de afecto solidaridad que queramos hacer llegar a todos esos pacientes que están en aislamiento creemos que puede ser bueno y creemos que les puede ayudar con lo cual estoy segura que tal y como ustedes se están comportando lo van a hacer y van a aliviar un poquito el aislamiento y la soledad que las personas sienten cuando están ingresadas en un hospital como decía al principio la vida sigue la vida sigue tenemos que seguir cuidándonos cuidarse en cuarentena social lo podemos seguir haciendo no es incompatible tenemos que hacer actividades a lo largo del día que nos agraden que nos distraigan incluso todas esas cosas que queríamos hacer y nunca hemos tenido tiempo de hacer el bricolaje la lectura el mirar series pues es un buen momento para que lo hagamos tenemos que tener la oportunidad para hablar con familiares y amigos por teléfono o a través de las aplicaciones porque el contacto social aunque no sea físico sigue siendo importante tenemos que mantener la distancia social volvemos a reiterar la importancia altísima que tiene la higiene de las manos y la higiene respiratoria tenemos que hacer una alimentación variada y equilibrada es un buen momento para comer frutas y verduras y lo tenemos que hacer tenemos que hacer ejercicio físico tenemos que cocinar ahora que podemos tener tiempo vamos a cocinar nuestros productos que no nos van a faltar y que los podemos cocinar y los podemos cocinar bien aprovechemos para hacer esas recetas maravillosas de esa dieta mediterránea que tenemos podemos aprovechar para descansar para cuidar la piel para cuidar nuestras manos para cuidarnos en general tenemos que realizar ejercicio porque efectivamente si comemos y comemos bien pues podemos empezar a engordar y no es cuestión hay que hacer ejercicio físico y el ejercicio físico lo podemos hacer en nuestros domicilios 150 minutos a la semana lo podemos hacer en nuestras casas podemos hacer recuerdo aquí que tenemos ejercicios colgados en nuestra página web hechos por los colegios de fisioterapeutas que lo han hecho indicados para la población general es decir para quien no tiene ninguna patología pero también para los que tienen artrosis para los que tienen problemas respiratorios existen esos ejercicios allí que los podemos que los podemos utilizar tenemos que consumir racionalmente los medicamentos vuelvo a recordar aquí si no hay fiebre no tomemos paracetamol porque lo que podemos hacer es ocultar algún síntoma que es importante disminuir el consumo de alcohol y por supuesto de tabaco disfrutar y reírnos con las personas con las que nos acompañan y aquellas que podemos hablar por teléfono y desde luego lo que siempre decimos quedarnos en casa recuerdo que tenemos en la página web disponibles todos los recursos para intentar dar todo tipo de consejos a las personas que están en cuarentena a las personas que están en aislamiento recordar que tenemos el número el número 900 vuelvo a decir que se sigue utilizando bien y que las personas que se dirigen al 900 es porque sienten síntomas que puede ser compatible con el COVID o sienten que pueden haber estado en contacto y tienen constancia de haber estado en contacto con una persona con COVID tienen el número 900 tenemos el autotest en la página web que se sigue utilizando mucho seguimos pidiendo voluntarios pero pedimos a los voluntarios por favor que cuando se les llame que acudan porque no es apuntarse solo en la página sino que cuando les pedimos que vengan por favor que vengan entonces este correo es voluntarios covid19 arroba saludcastil y león punto es importante explicarnos la categoría la provincia de residencia y teléfono de contacto seguir diciendo que aquellas agradecer otra vez nuevamente a todas las empresas que fabrican o donan material de protección que lo pueden seguir haciendo a través del email covid oferta productos c y riega l arroba j cil punto es y para las donaciones que nos solicitaron algunas personas que querían colaborar con nosotros y que querían colaborar con dinero que lo podían hacer a través del instituto de estudios de ciencias de la salud en castilla y león que está en la página web www www punto y c s c y l punto com vamos a tener y tenemos una semana complicada siguen creciendo los casos es verdad que cada vez más lentamente pero seguimos teniendo ingresos y seguimos teniendo ingresos en las UCIs tenemos que mantener todos la calma tenemos que mantener el sosiego y la prudencia y sobre todo lo que tenemos que mantener y potenciar la solidaridad y esto los castellanos y leoneses lo estamos demostrando con creces o sea que otra vez muchísimas gracias a todos vamos a hacer también un repaso de otras consejerías de la actualidad en otras consejerías en primer lugar queremos reseñar desde la consejería de familia se han intervenido hasta el momento tres residencias la residencia ya se comentó la semana pasada el valle de Cuco en la darada de Aza pero también este miércoles 1 de abril el centro privado del Roble en Cabo Halles de abajo para garantizar la continuidad de la actividad y la atención a los mayores y también este miércoles 1 de abril el centro privado Carracillo en Ciudad Rodrigo en Salamanca reubicando a 30 de sus mayores en otra residencia en Residencia Privada Montevideo en Salamanca a este respecto y sobre la situación de las residencias queremos decirles que nuestra intención es continuar publicando todos los datos globales de las residencias e intentar hacerlo de manera detallada por lo cual hemos solicitado un informe a los servicios jurídicos de la Junta que nos dicen que esto podría traer problemas si no tenemos la autorización de los titulares de esas residencias motivo por el cual hoy mismo se va a cursar un e-mail a todos los titulares de las residencias para poder hacer pública esa información pero además se va a consultar este extremo al ministerio porque creemos que es de vital importancia poder dar toda la información sobre la situación detallada de las residencias este gobierno como todos ustedes saben tiene la política de publicar todos los datos que sean accesibles para que los ciudadanos entiendan mejor el contenido de la crisis no solo es una política de comunicación quiero que la gente entienda que para nosotros la política de datos abiertos es una herramienta para corregir errores para analizar lo sucedido y para tomar decisiones por eso esta comunidad está teniendo una política de datos abiertos reconocida fuera de la comunidad la página de transparencia la página de datos abiertos de esta comunidad está siendo reconocida en el conjunto de la nación como una de las comunidades que más datos aporta y que mejor los aporta porque son datos que son exportables y a este respecto hemos introducido novedades esta semana entre otras la publicación de las tasas de mortalidad mes a mes de las cifras de mortalidad mes a mes provincia a provincia que nos permiten analizar algunos resultados en este momento sabemos en este momento que la mortalidad global se ha incrementado un 30% y que hay provincias en las que efectivamente el incremento de la mortalidad es más alto nuestra intención es continuar publicando estos datos y poder analizarlos para poder decir por ejemplo que la diferencia entre la mortalidad esperada en el mes de marzo y la mortalidad de este mes es de 757 que hay 641 personas en las que se ha atribuido la mortalidad al coronavirus y que por tanto puede haber efectivamente un desfase entre lo que estamos registrando y la realidad pero nuestra intención es analizar esta realidad día a día y tener los datos y hacerlos públicos y hacerlos transparentes para que los ciudadanos sepan tengan la absoluta tranquilidad de que nada se oculta a los ojos de los ciudadanos por tanto también tenemos intención de publicar la mortalidad en las residencias provincia por provincia mes a mes esperamos poder hacerlo a partir también de esta semana y podemos decirle que del análisis que hemos hecho de estos datos desde la página de transparencia en comparación con las comunidades más afectadas con los datos que ofrece el propio ministerio nuestras tasas de letalidad la tasa de letalidad que es número de enfermos número de fallecidos por número de enfermos declarados es un 8,54 frente a otras comunidades como Castilla-La Mancha que puede ser el 10,9 Cataluña el 9,2 Madrid el 12,95 el País Vasco 5,3 La Rioja 4,59 sabemos que todos estos datos ahora mismo no se corresponden a la realidad porque como muy bien ha dicho la consejera nosotros tenemos registradas todas las sospechas como declaración obligatoria sabemos que tenemos probablemente por encima de 27.000 enfermos con lo cual las tasas de mortalidad las tasas de letalidad de la enfermedad en España y en esta comunidad se ajustan probablemente a las mismas que han sido publicadas para la enfermedad en otros países simplemente falta que seamos capaces de confirmar la totalidad de los casos si utilizásemos ese registro de Medora nuestras tasas de letalidad nuestras tasas de mortalidad por enfermos serían exactamente las mismas y ocurriría lo mismo también y esto creo que es muy importante señalarlo con las tasas de personal sanitario contagiado nosotros declaramos ahora mismo alrededor del 15% como personal sanitario contagiado pero también hay que reseñar que es sobre los casos confirmados no sobre la totalidad de los casos si se hiciera sobre la totalidad de los casos probablemente esas cifras estarían más cerca del 4% que son las cifras que han presentado también otros países por tanto el compromiso absoluto de esta junta de Castilla y León en continuar proporcionando todos los datos de los que disponemos todos aquellos datos que sean fiables tanto los que proporcionamos al ministerio como aquellos otros que no son remitidos al ministerio hablando por ejemplo de las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes es decir cuántos muertos declarados hay como muertos por coronavirus por cada 100.000 habitantes en distintas comunidades podemos decirles que Castilla-La Mancha habría 38,02 en Castilla y León el 24,29 en Cataluña el 24,44 en Madrid el 58,20 en el País Vasco el 16,9 o en La Rioja el 28,7 por señalar aquellas comunidades más afectadas por el coronavirus por tanto insisto todo nuestro esfuerzo toda nuestra intención va a ser proporcionar continuar proporcionando todos los datos porque queremos primero que es un derecho de la ciudadanía pero segundo queremos que es la política más adecuada para evitar nuevos errores y para evitar que esto en el futuro vuelva a suceder con respecto a las algunas medidas cautelares solicitadas por vía judicial manifestar nuestra satisfacción por lo dictado por el juzgado de lo social número 4 de Valladolid ante la petición del colegio de enfermería decirles que en ningún caso nosotros entendemos naturalmente no solo entendemos sino agradecemos a los colegios de enfermería a los colegios de médicos a los sindicatos la preocupación por los profesionales es nuestra preocupación ha sido nuestra preocupación desde un inicio nadie se dio más prisa en reconocer la crisis de equipos de protección que nosotros mismos y por tanto aunque agradecemos su intención nada ha cambiado nosotros seguimos trabajando día a día por conseguir ese material la comunidad sabe que somos de los primeros en conseguir vuelos de manera continuada desde China con material mañana mismo llegan otros tres vuelos se han confirmado ya tres vuelos seguimos teniendo mucho material pendiente de venir estamos aliviando la situación y por tanto compartimos con sindicatos y con los colegios nuestra preocupación por proporcionar el material a nuestros profesionales la compartimos desde el primer día y he de decirles que hemos trabajado intensamente que la Consejería de Sanidad se ha trabajado muy intensamente y ese trabajo ha tenido sus frutos y hoy esta comunidad puede decir que tiene de manera más o menos estable y permanente un sistema de vuelos que nos permiten mejorar la protección de nuestros profesionales sanitarios sabemos que nada de lo que hagamos será suficiente y nunca tendremos suficiente para agradecer a quienes hoy dedican su esfuerzo en nuestros hospitales en nuestros centros de salud a aliviar este sufrimiento con respecto a otros asuntos sobre la Consejería de Empleo queremos destacar ya lo ha hecho esta mañana el propio consejero nuestro desacuerdo con el recorte unilateral de los fondos para las políticas activas de empleo estamos de acuerdo con el gobierno en que es necesario y que es prioritario las prestaciones son prioritarios las prestaciones en este momento pero también solicitamos que estas medidas no se tomen de manera unilateral sin avisar y sin consensuarlo porque son medidas que afectan también al futuro a la salida de la crisis en las cuales la ampliabilidad de nuestros ciudadanos la ampliabilidad de los ciudadanos de Castilla y León también está en juego por tanto reafirmar lo dicho por el consejero esta mañana y con respecto a la situación de los ERTE es decirles que en este momento se han tramitado a 1 de abril 27.009 expedientes de regulación temporal de empleo que afectan a más de 150.000 trabajadores pero decirles que aún peor los datos de empleo que hemos conocido esta mañana son los peores datos de empleo de la serie histórica y esto nos hace prever la difícil situación que habrá a la salida de esta crisis y la necesidad de mantener la unidad política el acuerdo político para enfrentar una situación que no sólo va a ser difícil desde el punto de vista sanitario sino con seguridad también desde el punto de vista de la economía y del empleo es verdad que nuestros datos son en esta ocasión también de los mejores somos la tercera comunidad con menor incremento del empleo pero no nos consuela del desempleo no nos consuela en absoluto porque la situación es una situación de extrema gravedad con respecto a otras consejerías alabar también el trabajo hecho desde la consejería de comercio y turismo para mantener activa la lista de alojamientos turísticos de servicios esenciales que permiten a nuestros profesionales a los transportistas contar con ese servicio esencial están publicadas en la página de la consejería desde el punto de vista de la consejería de agricultura ganadería y desarrollo rural insistir en todas las medidas que se están haciendo para mantener el compromiso de todas las partes asegurando el abastecimiento de los productos alimentarios hasta ahora la tranquilidad y la normalidad está siendo la tónica habitual en los centros logísticos en supermercados y en los establecimientos de alimentación tenemos mucho que agradecer a la industria alimentaria y a toda la cadena logística que mantiene este sistema hemos solicitado al gobierno y a la comisión europea alargar los plazos en las solicitudes de la PAC más allá de lo que ya lo hemos hecho nosotros mismos con respecto a la consejería de fomento queremos resaltar que la demanda de transporte metropolitano ha bajado hasta el 8% y la de transporte interurbano hasta el 6% eso habla muy a las claras de lo serio que se está tomando el confinamiento los ciudadanos de Castilla y León se ha reducido el 92 el 94% el transporte de viajeros y con respecto a la consejería de educación reseñar que se ha adoptado el acuerdo de acuerdo con todos los sindicatos de aplazar las oposiciones de enseñanza secundaria hasta el año que viene hasta el año 2021 13 comunidades han apostado por esta opción y hay otras 3 otras 4 perdón Madrid, Cataluña Galicia y Paz Vasco que dejan la puerta abierta siempre y cuando esto no se prolongue más allá del 11 de abril con esto hemos hecho un repaso somero a la situación de todas las consejerías y ahora mismo quedamos a disposición de las preguntas Buenos días comenzamos entonces con el vicepresidente y portavoz Sergio Jorge la nueva crónica ¿cuántas y qué empresas están fabricando material sanitario en la comunidad? ¿se está hablando con alguna para iniciar esta labor? Sí, bueno hay ya más de 20 empresas de Castilla y León trabajando para proveer los distintos materiales en los retos que se han lanzado en la página web de la Junta de Castilla y León desde hace más de 20 días se está trabajando ya en la coordinación de estas empresas centros tecnológicos más de 300 agentes están conectados para hacer frente a esta demanda hay varias empresas que nos han pedido no figurar públicamente por eso no damos en este momento la lista concreta muchas de ellas lo han hecho público a través de los medios con la cual ustedes pueden conocerla las principales empresas que han reestructurado su aparato productivo hay casos como el grupo Antolín Ibeco Michelin todas ellas han salido en los medios y muchas de ellas se han sumido al movimiento coronavirus makers al que se han adherido centros tecnológicos y empresas de la comunidad entre ellos el ITCL de Burgos la UBU Cartif en fin todas las personas que han trabajado en estos días queremos agradecer muy especialmente a todas y cada una de las empresas centros formativos particulares que durante estos días se han dedicado a elaborar material de protección sanitaria muchos quedarán en el anonimato pero de ninguno de ellos nos olvidaremos ha sido un trabajo espectacular que ha permitido aliviar y proteger a nuestros profesionales en una situación ciertamente muy difícil todos ellos tienen nuestro reconocimiento pero no nuestro reconocimiento como Junta de Castilla y León sino el reconocimiento de todos aquellos profesionales sanitarios y servicios sociales que han visto cómo sus conciudadanos dedicaban lo mejor de sí mismos para protegerles en este momento Sonia Díaz Europa Press dada la evolución de los datos de afectados ¿qué fechas baraja la Junta para terminar el confinamiento? ¿será necesaria una ampliación de al menos 15 días más? ¿mantiene su previsión de que esta situación se pueda alargar hasta el mes de junio? La consejera me tiene prohibida decir ciertas cosas bueno la situación seguimos en crecimiento hay varias maneras de referirse al pico hay un pico que es el pico de incremento progresivo cada día de casos es una onda como una campana de gaos y luego hay un pico que es el que nos interesa que es el pico de alcanzar la meseta donde ya no hay nuevos casos que eso es lo que va a marcar el fin del confinamiento el inicio de poder plantearnos ese fin del confinamiento es muy arriesgado dar fechas durante estos días algunos representantes gubernamentales han dado fechas y han dicho picos y seguimos en esta situación yo creo que lo mejor que podemos hacer es decirles a los ciudadanos está funcionando tenemos los datos de que está funcionando es otra de las cosas que publicamos también en la página de transparencia el porcentaje de incremento diario la curva de porcentaje de incremento diario sabemos que está descendiendo empezamos en un 40-50% de incremento diario ahora ya estamos ya por debajo del 10% de incremento diario en los casos de atención primaria sabemos que estamos cerca de que se empiece a estabilizarse pero no es bueno poner fechas y ya le digo que la consejera me reñiría si volviera a tener semejante temeridad Javier Soria Salamanca 24 horas el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha anunciado su intención de pagar las cuotas de los autónomos de marzo y abril ¿está valorando hacer lo mismo la Junta de Castilla y León? Sí, bueno esta es una medida que nosotros creemos que debería de abordar y liderar el gobierno de España para todo el país para todas las comunidades autónomas así se lo hemos pedido desde Castilla y León al gobierno central la Junta ha exigido al gobierno recursos extraordinarios para hacer frente a esta crisis sanitaria nuestra prioridad ahora es atender las necesidades de la sanidad pero somos plenamente conscientes de que tenemos por delante un esfuerzo económico muy importante y de que hay que ayudar a los autónomos el asunto de que cuando uno tiene ingresos cero tenga una 4-0 parece un asunto bastante razonable nosotros hemos ya elaborado ayudas para los autónomos concretas las hemos publicado estos días e insisto nosotros queremos que que los autónomos como consecuencia de esta crisis cesan muchos de ellos su actividad les estamos dando protección les estamos ayudando con un subsidio de 430 euros al mes si no tienen ningún subsidio o prestación por desempleo estamos pagándoles el pie estamos también ayudándoles dándoles una ayuda complementaria a su cotización equivalente al 40% de la cuota de la seguridad social durante los primeros tres meses les estamos adelantando la aplicación de la tarifa plana y por lo tanto el dinero de la cotización estamos adelantando hasta 400 167 euros inyectando liquidez creemos efectivamente que los autónomos son uno de los grandes sectores dañados damnificados por esta por esta crisis y queremos que esa medida que se propone es una medida que debería adoptar el gobierno y así lo hemos propuesto en las diferentes conferencias telemáticas que hemos tenido todos los presidentes de las juntas de los gobiernos autonómicos monse serrador abc la junta ha vuelto a intervenir residencias de ancianos donde se están produciendo la mayoría de las muertes por coronavirus como valora en su conjunto la situación actual de las residencias y en particular la del centro de la beneficencia de valladolid donde se sigue pidiendo ayuda bueno es evidente que son los las residencias son objeto desde el inicio de el cuidado y de la atención de la junta de castilla y león estamos monitorizando día a día el seguimiento de todas y cada una de las residencias tomando decisiones cuando hay que tomarlas la situación del caso de la beneficencia de valladolid igual que el resto de los 1.214 centros es una situación delicada no se ha intervenido sin embargo si se ha logrado la contratación de varias personas y de más de una decena de voluntarios en la situación actual en las residencias es la que se publica día a día en la página de la junta de castilla y león y es evidente que es donde se acumula gran parte de la mortalidad vamos también a publicar insisto estos días las tasas de mortalidad provincia a provincia porque reúne dos cosas esenciales que son centros donde convive mucha gente convive mucha gente que tiene también relación con el exterior trabajadores y residentes y convive sobre todo el porcentaje de gente que mayor riesgo de mortalidad tiene entonces saben la enfermedad acumula casi toda su mortalidad por encima de los 65 años para que se hagan una idea la comunidad de castilla y león tiene más del 20% de su población es mayor de 65 años frente a comunidades como la comunidad autónoma de Madrid que me parece que está alrededor del 15% por tanto las residencias acumulan esos dos factores de riesgo y lo que estábamos viendo era lo esperable por eso también desde el primer momento la Junta de Castilla y León centró sus medidas restrictivas y de protección en las residencias en los centros mayores quiero recordar que las primeras cosas que se hicieron fue restringir las visitas en los centros mayores y se hizo porque nosotros ya éramos conscientes del elevado riesgo que suponían esas residencias Laura Cornejo del Diario.es insiste en la Casa de la Beneficencia y dice que los datos que transmiten los trabajadores son 27 muertos y 120 residentes con síntomas de coronavirus de un total de 169 los que no presentaban síntomas empiezan a tenerlos ¿tienen pensado intervenir o hacer pruebas entre trabajadores y ancianos? ¿es cierto que la Junta no ha prestado ayuda a esta residencia? Bueno, esto no es cierto es decir que se ha prestado ayuda se han prestado trabajadores se han hecho contrataciones y en cuanto a los datos concretos de ayer pues hay 10 fallecidos confirmados por coronavirus 20 fallecidos con síntomas compatibles con la enfermedad pero sin confirmar 87 en aislamiento preventivo 36 con síntomas y casos positivos 19 de momento la Junta ha descartado intervenir dicha residencia después de que se hayan realizado como le digo nuevas contrataciones como hemos explicado anteriormente si fuera necesario sería como se ha hecho con otras residencias porque la prioridad es garantizar la asistencia a nuestros mayores pero la residencia de la beneficencia como todas las residencias de la comunidad están bajo la atenta vigilancia tanto de la Consejería de Servicios Sociales como de los equipos COVID de la Consejería de Sanidad que monitorizan diariamente la situación de nuestras asistencias Felipe Ramos El Mundo de Valladolid acaba de destaparse la muerte de 29 personas con síntomas de coronavirus en la residencia Domus VI de Arroyo ¿no cree que debería intervenirse como ya se ha hecho en Madrid con un centro de esta misma empresa y dado que también está demostrado que en Alcoy otra residencia de Domus es uno de los principales focos de coronavirus ¿cree que es suficiente con mantenerla vigilada? Insisto si fuera necesario naturalmente se intervendría la Junta no dudará en hacerlo como no lo ha hecho en estas tres ocasiones anteriores en este momento mantenemos la vigilancia en todos los centros de la comunidad también en estos son los mismos que a diario se facilita esta información día a día si tienen problemas de personal si tienen problemas de suministro se está cubriendo esas necesidades y que sí fuera preciso intervenirles se hará Carolina Tabanera Cope Castilla y León ¿cuánto dinero dejará de llegar a Castilla y León si el gobierno se adjudica como pretende la gestión y el presupuesto de las políticas activas de empleo? ¿han trasladado al Ejecutivo su posición al respecto? Sí, bueno ya lo ha hecho el consejero lo hemos comentado al inicio nosotros vamos a recibir algo más de 71,2 millones de euros y calculamos que el gobierno se quedará con cerca de 80 millones de euros de la comunidad nuestra postura es la que ya hemos comentado nosotros compartimos con el gobierno la necesidad de asegurar las prestaciones pero estas cotizaciones tienen una finalidad fundamental que es garantizar la ampliabilidad de nuestros ciudadanos después de la crisis asunto que va a ser de vital importancia por tanto nosotros creemos que el gobierno debe hacer un esfuerzo en proporcionar los fondos y sobre todo que tenemos que hacer un esfuerzo en que estas medidas insisto no se tomen de manera unilateral sin avisar y sin contar con las comunidades autónomas nosotros desde el principio nos hemos manifestado claramente por la lealtad pero queremos trasladar al gobierno que la lealtad tiene que tener dos caminos Marga Enriquez de Radio Nacional de España el PSOE propuso ayer un plan de 3.000 millones para paliar esta crisis ¿cómo valoran este plan y si el presidente de la Junta tiene intención de hablar con el líder de la oposición o lo ha hecho ya? Bueno quiero decir ha recibido el documento hoy hemos hablado de ello en la Junta de Gobierno es un documento que tiene ideas a considerar pero 3.000 millones el 30% del presupuesto prácticamente de esta comunidad nosotros lo que queremos saber es cómo vamos a financiar cuánto va a aportar el Gobierno de la Nación a la financiación a día de hoy lo que sabemos es que lo que se ha aportado el dinero que se ha aportado tanto en sanidad como en servicios sociales esos 17 millones de los que se hablaban la semana pasada son claramente insuficientes para afrontar un gasto que como ustedes han podido comprobar supera los 40 y tantos millones de euros solo en material y se nos ha dotado de 17 millones para para la lucha contra el coronavirus desde el punto de vista sanitario es difícil hacer cuentas ahora pero lo que es evidente es que hay que replantearse completamente el presupuesto el presupuesto de la Nación el presupuesto de la comunidad autonómica y que eso hay que hacerlo desde la lealtad y desde el acuerdo nosotros agradecemos mucho y personalmente creo que se lo agradezco personalmente mucho al señor Tudanca su colaboración en esta crisis su actitud constructiva nosotros naturalmente tenemos en cuenta sus propuestas pero pero del presupuesto hay que hablar despacio Luis Garrido de la opinión de Zamora los datos del paro reflejan ya el impacto en el sector servicios del parón de actividad especialmente intenso en provincias con fuerte arraigo de la semana santa como Zamora ¿trabajan en algún plan de reactivación turística tras la crisis? Sí la Consejería de Cultura está trabajando ya desde hace días en un plan de reactivación del sector para después de la crisis están haciendo un trabajo muy intenso y ciertamente como hemos conocido hoy los datos del desempleo son los peores datos de toda la serie histórica es decir que desgraciadamente no solo el sector turístico va a sufrir esta crisis sino que todos vamos a sufrir el impacto de esta crisis Sergio García Soria Noticias ¿podría aclarar la situación en torno al supuesto hospital de campaña de Soria? por las declaraciones de estos días da la sensación de que se pidió y el gobierno de Sánchez lo negó al no disponer de personal para atenderlo ¿esto fue así? bueno vamos a a matizar un poco la situación en Soria en primer lugar lo primero que tenemos que decir es que los líderes políticos en este momento tenemos una especial responsabilidad tenemos la responsabilidad de ser capaces de analizar la situación una situación que es una situación grave de prever situaciones inmediatas futuras y de tomar decisiones pero a la vez también de intentar que la población entienda cuál es la situación y de no generar más alarma de la que ya de por sí genera la situación ¿eso quiere decir que neguemos la situación de la gravedad? no no solo no negamos la situación de la gravedad somos los primeros fuimos los primeros en alertar sobre la situación en Soria lo hicimos en la conferencia de presidentes del domingo pasado trasladamos al gobierno de la nación la gravedad de la situación publicamos las tasas de incidencia provincia por provincia eso les permite a algunos líderes políticos poder utilizarlas pero nosotros las publicamos las publicamos porque queremos que se sepan y que se sepa exactamente cuál es la gravedad cuál es la tasa de letalidad cuál es la mortalidad y cuál es la situación dicho esto nosotros hemos solicitado al gobierno central ayuda de manera reiterada pero ayuda que no puede consistir únicamente en dotación de material o camas o de un hospital de campaña porque lo que necesitamos básicamente en este momento son dos cosas sobre las que estamos trabajando y sobre las que tenemos buenas noticias que son personal y respiradores de hecho el hospital de Soria como el hospital de Segovia gracias a que trabajamos en red se han beneficiado de un incremento en la dotación de respiradores que estaba destinado a otro hospital de la comunidad dotación que nosotros reubicamos en Soria como reubicamos en Segovia porque era necesario por tanto estamos trabajando hoy mismo seguimos trabajando sobre dotación también de respiradores que hay en ambulancias militares o sobre otros recursos que podemos exportar para utilizar en Soria pero la situación ahora mismo en Soria como la consejera ha explicado es una situación contenida no es el hospital que está en peor situación de ocupación y queremos trasladar a la población de Soria de Segovia de Namora de Salamanca y de todas y cada una de las provincias de Castellón que nosotros monitorizamos la situación día a día distribuimos los recursos a medida que son necesarias en un sitio o en otro y que naturalmente todos vamos a acudir en auxilio de todos estén donde estén ahora mismo yo creo que la consejera se ha cansado de repetirlo hay un único área de salud que es el área de Castilla y León y que estamos en ello Soria ha aumentado sus camas ha aumentado su dotación estamos intentando aumentar el personal como en todas los hospitales y si fuera necesario tomaremos las decisiones que sean necesarias para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos en esta crisis pasamos entonces a la consejera de sanidad Inés Santos León Noticias algunas de las donaciones EPI respiradores etcétera realizadas por el empresario Amancio Ortega han llegado ya a Castilla y León bueno buenos días Inés nos han llegado ya dos partidas de material de protección individual a través de la fundación Amancio Ortega guantes mascarillas batas impermeables pantallas faciales gafas y buzos respiradores no queremos manifestar como lo hemos hecho varias veces nuestro agradecimiento a dicha fundación y a todos los que están aportando su grandísimo grano de arena haciendo estas donaciones que evidentemente nosotros recibimos y repartimos inmediatamente a nuestros dispositivos me gustaría también en nombre de la Junta de Castilla y León agradecer no solo la donación sino la inmensa ayuda que la creación de la red logística ha proporcionado el grupo de Amancio Ortega y los responsables de logística de ese grupo no hubiera sido posible traer gran parte del material que nosotros hemos comprado si no hubiéramos contado con la ayuda de expertos en un mercado tan difícil y en un transporte tan voluminoso como el que hemos tenido que hacer por tanto no solo es que nos han donado material sino que nos han proporcionado una ayuda inestimable y yo sé que el secretario de Sanidad si no digo esto pues me mataría porque está muy muy agradecido a cómo desde el grupo de Amancio Ortega se nos ha ayudado en la creación de la red logística que permite la llegada de los vuelos Sergio García de Soria Noticias ¿cuál es el protocolo que se sigue con los pacientes que están en casa controlados telefónicamente? Es una queja generalizada que esperan demasiado para darles el antibiótico por ejemplo y por otra parte cuando esos pacientes dejan de ser contagiosos ¿qué protocolo se va a seguir de control con ellos si no se les ha hecho el test? ¿pueden volver a contagiarse? Bueno yo creo que aquí hay que aclarar muchísimas cosas bueno la primera realizamos el seguimiento diario hasta el noveno día y después cada dos o tres días si el paciente no tiene factores de riesgo en ese seguimiento lo que hacemos es valorar los síntomas de alarma y en caso de que sospechemos que hay síntomas de alarma y que está empeorando se hace una valoración ya sea una derivación directa al hospital si es muy claro lo que está sucediendo o una valoración presencial en el domicilio del paciente o citándole en la consulta apropiada del centro de salud las consultas que tenemos para este tipo de pacientes en relación a la pregunta si tardamos para dar un antibiótico quiero recordar un tema muy importante el coronavirus es un virus y los virus no les matan los antibióticos es decir es una enfermedad vírica esto que quiere decir que no hay que poner antibióticos salvo que sospechemos que puede haber una sobreinfección bacteriana y los profesionales saben perfectamente cuando lo tienen que poner y si no lo ponen es probablemente porque no se debe de poner en este caso se utilizan también y se van a utilizar fármacos además de antibióticos cuando sospechamos que puede haber una sobreinfección y además van bien cuando sospechamos que hay una sobreinfección utilizamos antivirales antipalúdicos sobre todo en los pacientes ingresados y en los ensayos clínicos que se están llevando a cabo para intentar valorar de verdad el impacto que tienen estos fármacos sobre los pacientes no se pueden dar de manera indiscriminada ningún fármaco esto es general para todos tenemos que saber a quién se lo damos y cómo se lo damos porque la mayor parte de los fármacos y algunos de ellos que se están empleando son tóxicos tienen límites de toxicidad que hay que saber muy bien a quién se lo damos cómo se lo damos y por qué se lo damos consideramos que una persona que lleva 14 días es una persona si ha sido positiva que ya evidentemente ya no contagia y por eso determinó la Organización Mundial de la Salud que la cuarentena tenía que ser para aquellas personas en aislamiento de 14 días en algunas recomendaciones de las sociedades científicas de enfermedades infecciosas y microbiología consideran que los enfermos pueden dejar de ser contagiosos muy pronto y que antes incluso de que la prueba sea negativa ellos sugieren que aquellos pacientes cuando dejan de tener síntomas al tercer o quinto día de haber desaparecido probablemente ya no son contagiosos y probablemente ya a partir de ese momento incluso hasta la prueba puede empezar a ser negativa se pueden hacer los test se hacen a los 7 o 14 días para comprobar si se ha negativizado también en estos casos nos pueden ayudar los test rápidos aquí no tenemos que confundir los test rápidos con los test de detección molecular el test de detección molecular es el patrón oro es la referencia es el que de verdad diagnostica el test de detección rápida lo que nos permite es ponernos sobre la pista si ya tenemos anticuerpos si tenemos anticuerpos de que estamos en ese momento padeciendo la enfermedad o ya tenemos anticuerpos de que ya la hemos padecido si ese test nos sale negativo probablemente en este caso si aparecen los síntomas hay que hacer test de prueba molecular es decir no tenemos que confundir esas dos cosas es importante tenerlo tenerlo en cuenta y en cuanto a la reinfección pues es bastante improbable creemos que la enfermedad pero también vuelvo a decir algo que he repetido muchas veces es una enfermedad nueva es una enfermedad que estamos descubriendo pero la mayor parte de las enfermedades víricas suelen dejar inmunidad probablemente algunas las dejan de por vida y otras pues a lo mejor anualmente como es el caso de la gripe lo que creemos es que puede haber inmunidad que a partir de los 14 días hay más seguridad en las personas bueno que con sus propias defensas pues están están protegidos ahora es probable es muy probable que una persona cuando ha pasado estos días ya deje de ser contagiosa si ha estado en aislamiento y ha estado en mucho tiempo los propios profesionales le harán las recomendaciones oportunas si tiene que seguir teniendo cuidado y que cuidados tiene que realizar pero en principio si que consideramos que puede haber inmunidad pero se está estudiando lo estamos estudiando en todos los países del mundo porque como he dicho antes es una enfermedad relativamente nueva para todos nosotros creíamos que era una gripe y no se comporta exactamente como una gripe y tiene manifestaciones que son algo distintas por lo tanto bueno ahora mismo hay muchos ensayos clínicos en marcha y desde luego hay mucho seguimiento clínico sobre si hay signos predictores sobre cómo podemos trabajar mejor con esta enfermedad Gadea Gutiérrez Diario de Burgos de esta primera tanda de test rápidos en validación ¿cuántos se van a hacer en Burgos? ¿y cuándo? Bueno primero los test rápidos los estamos validando porque lo que queremos saber exactamente es la sensibilidad quiero decir que muchas veces cuando decimos que estos test son defectuosos no estos test lo que tienen es una sensibilidad delimitada no es como el test de detección molecular lo que nosotros queremos saber es si hay un margen de cierta seguridad a la hora de hacerlo entonces son test que lo que van a detectar son si tenemos o no defensas frente si tenemos o no anticuerpos frente a la enfermedad hay un tipo de anticuerpo que lo que nos va a detectar es que ese paciente está teniendo en ese momento la enfermedad hay otro tipo de anticuerpo que nos detecta que ese paciente ya está curado esa enfermedad entonces estos test nos van a permitir ese tipo de validación nosotros seguimos haciendo PCR detección molecular porque es la detección clave y la vamos a extender y la vamos a extender gracias a que uno de los hospitales va a hacer más pruebas quiero decir y seguro que me lo van a preguntar más veces que cuando primero nosotros no hemos decidido el hospital Río Ortega el hospital Río Ortega es una de las siete ciudades es Valladolid una de las siete ciudades decididas por Ingesa Valladolid es una de ellas y el hospital es uno de ellos se hace porque ese hospital tiene un robot que permite hacer 1400 test y lo que se nos proporciona son los test la empresa Roche nos proporciona los test para hacerlo pero esto de ninguna de las maneras vamos a centralizar las pruebas las pruebas se seguirán haciendo en todos los hospitales como se vienen haciendo pero tendremos un hospital que irá mucho más deprisa y al que le podemos referir nuestras pruebas porque irá mucho más deprisa Aurelio Martín el día de Segovia una vez descartado el uso del hospital de campaña para centrarse en la atención intrahospitalaria usted decía ayer que en Segovia faltaba personal y medicación ¿en qué situación se encuentran ambos problemas? Bueno en principio el hospital de campaña se ha descartado por los profesionales que tenemos pero si en algún momento esta curva con la reincorporación de los profesionales y con reincorporación de voluntarios y los residentes y los estudiantes de últimos años bien organizados para también su propia seguridad pues a lo mejor en un momento determinado se puede poner en marcha pero a día de hoy el hospital de campaña los directores de ese hospital prefieren tener centralizada la actuación dentro del hospital por eso se van extendiendo dentro del hospital y evidentemente están funcionando bien así están conteniendo el tema así es evidente que los hospitales grandes tienen siempre mucha más posibilidad de reacción frente a los hospitales más pequeños pues como nos ha pasado en Segovia o nos puede estar pasando en Soria y evidentemente lo que no vamos a hacer lo que no podemos hacer ahora es de traer recursos de otros hospitales o del propio hospital de Segovia para atender el hospital de campaña en el momento actual Álvaro Hernández de la cadena SER plantea una pregunta que ya se ha hecho varios días consecutivos y que por tanto ha respondido pero la volvemos a formular ¿cuántas personas han fallecido en la comunidad en total por el coronavirus independientemente del lugar donde lo hayan hecho como hospitales residencias o domicilios particulares familia facilita datos de fallecidos relacionados con el COVID-19 con síntomas pero sin prueba ¿tiene la Junta controlado el número de muertos en toda la comunidad con síntomas de la enfermedad pero sin la prueba realizada? Vamos a ver lo que la Junta tiene controlado es el exceso de fallecimientos que se produce en determinadas etapas y no solamente a nivel general sino en las residencias estos datos están colgados en la página web de la Junta de Castilla y León como comenté ayer está colgado además por provincias pero voy a leer los totales en el año 2017 en el primer trimestre fallecieron 8.782 personas en el 2018 8.218 en el 2019 8.572 y en el 2020 8.778 es decir es verdad que hay un incremento de mortalidad pero también es verdad que en enero y en febrero hemos tenido menos mortalidad porque ha habido menos incidencia sobre la mortalidad de la gripe este año a lo largo de los trimestres pues iremos viendo cómo se comporta esta curva la diferencia del 2020 a 2019 en Ávila han sido 31 personas en Burgos 29 en León menos 30 en Palencia menos 16 en Salamanca más 71 en Segovia más 61 en Soria más 64 en Valladolid más 29 y en Zamora más 1 pero evidentemente estos datos son exceso en mortalidad y estos datos los estamos publicando en la página de la Junta de Castilla y León con respecto a la media de los meses de marzo de los años 2018 2019 de 2020 fueron 2.493 la media de los años perdón 17, 18, 19 y 3.248 los del mes de marzo de 2020 lo que viene a ser la diferencia de 757 habiendo declarado a día 30 de marzo 31 de marzo 641 fallecimientos nosotros y a día de hoy 723 por tanto es verdad que hay una diferencia entre la mortalidad el incremento de la mortalidad que no sabemos si se debe a problemas de registro ¿vale? pero lo que es cierto es que nosotros estamos publicando todos nuestros datos también aquellos que nos han registrado puede haber incrementos de la mortalidad no atribuibles al coronavirus pero sí atribuibles a la situación de confuenamiento a la situación especial de estrés en la que se vive que también habrá habrá que analizar pero nada se oculta a los ojos de los ciudadanos de Castellano visitación Andrés agencia ICAL la junta anunció el refuerzo de SACIL con jubilados y contratos a estudiantes de último año y licenciados ante las carencias en algunos hospitales y la petición de médicos por parte de Segovia y Soria en especial ¿se ha incorporado ya ese grupo prometido? bueno los voluntarios apuntados por categorías profesionales y por provincias son comunicados diariamente a las gerencias provinciales para que les vayan contratando según las necesidades que van teniendo en ese momento hay una enorme necesidad de enfermeras y de técnicos auxiliares de enfermería y una menor necesidad de médicos puesto que en todos los centros están incorporando médicos de distintas especialidades a los equipos COVID hacemos un llamamiento a la enfermería tanto de bolsas ordinarias de empleo como de listas de voluntarios para que se incorporen cuando se les llama se está haciendo llamamientos y hay profesionales que no se incorporan y pedimos encarecidamente que esto suceda Soria y Segovia no han pedido médicos sin embargo necesitan urgentemente enfermeras pero como nos comunican ellos cuando se les llama no acuden esto no puede ser es un momento en la que todos tenemos que trabajar todos tenemos que poner nuestro gran grano de arena todos evidentemente podemos tener riesgos vamos a intentar protegernos lo máximo posible las protecciones ya están en estos centros por favor acudan a nuestro llamamiento porque es fundamental la lista de los jubilados y estudiantes también se remiten a las gerencias y los van incorporando según sus necesidades y como digo intentamos también tener cierto nivel de protección frente a estos dos colectivos por lo tanto se les incorpora probablemente en zonas de utilización más de teléfono o de formación estamos incorporando a jubilados que recientes por ejemplo hace muy poco una enfermera extraordinaria que llevaba jubilada cuatro meses nos dijo yo os puedo ayudar y desde luego va a ser una extraordinaria formadora de enfermeras para nuestros equipos de UCI todo eso lo necesitamos y todos esos recursos son para nosotros fundamentales quiero reseñar también con respecto a lo que dice la consejera que como hemos comentado en el consejo de gobierno nosotros no vamos a no olvidaremos a la gente que hoy está trabajando en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud la gente que está asumiendo ese riesgo y que nadie dude de que no nos olvidaremos de ellos y de recompensarlos como merece cuando la crisis acabe pero también he de decir que tampoco nos olvidaremos de aquellos que no acuden al llamamiento en una situación como esta de ninguno de los dos María Rosado Agencia F nos gustaría saber cómo va el plan de humanización que anunció la consejera para que ningún mayor esté solo al final de sus días y si ya se han aplicado los tratamientos a los pacientes que evolucionan peor para evitar que tengan que ir a las UCI y estas se colapsen bien bueno con objeto de paliar algo que nos parece terrible en esta en esta crisis que es la soledad y el aislamiento de los pacientes ingresados en los hospitales de SACIL por las medidas evidentes de restricción de acompañamiento cada gerencia va a poner en marcha si así lo considera independientemente de la patología causante del ingreso hasta que se normalice la situación epidemiológica las siguientes medidas en pacientes críticos en los que se prevea un fallecimiento próximo una vez comunicado a la familia los profesionales de planta o UCI informarán admisión o personal de entrada al hospital para garantizar la accesibilidad de un familiar que pueda acompañar al paciente y evitar que fallezca en soledad dos fomentar la orientación de los pacientes permitiendo que tengan objetos personales en la habitación libros ordenador reloj fotografías explicando y cumpliendo la correcta higiene de los mismos pero evidentemente nos parece que estos elementos son importantes ofertar a los pacientes servicios de televisión en abierto fomentar el ejercicio físico pasivo por medio de los fisioterapeutas organizar actividades de entretenimiento para los pacientes aislados que no impliquen compartir material a través de los terapeutas ocupacionales o con trabajadores sociales y si es posible a través de medios telemáticos animar a los pacientes en aislamiento a que expresen sus sentimientos emociones y vivencias en forma de cartas poesías dibujos con el fin de aliviar la ansiedad y la preocupación se garantizará en cualquier circunstancia el respeto a los derechos relativos a la esfera personal y espiritual de cada enfermo fomentar la entrega de mensajes que lo he comentado al inicio que la población general puede realizar de forma anónima para animar y hacer más llevadero el aislamiento se habilitará se estamos habilitando el correo electrónico de la gerencia regional para tal fin que es apoyo afectados covid19 arroba saludcastillelion.es y así evitar el envío físico dicho correo estará asociado al de la responsable de humanización de la gerencia y a los de los terapeutas ocupacionales o trabajadores sociales de cada hospital o a los profesionales que cada centro designe para su lista de distribución y para que ellos mismos lo difundan ya hago un agradecimiento porque estoy segura que en el primer momento que estábamos incluso probando el correo ya había gente entrando y lanzando sus mensajes estoy segura que van a ser de inmensa ayuda para aquellas personas que están en aislamiento en relación con este mismo asunto Javier Hernández de la Gaceta recuerda que la consejería ha avanzado en un par de ocasiones que está dando vueltas a la posibilidad de que los contagiados que vayan a fallecer puedan hacerlo acompañados por un ser querido ¿podría precisar la idea? ¿qué fórmulas manejan para hacerlo viable y cuándo podría empezar? Bueno, creo que lo acabo de contestar en la pregunta anterior pero en principio bueno, reseñar que todas las pautas que hemos dicho son enviadas a las gerencias de los hospitales y cada hospital lo va a poner en marcha también dependiendo de sus posibilidades pero estoy segura que se va a desarrollar en todos nuestros centros hospitalarios Cristina Ortiz El Correo ¿cuántas pruebas de detección se han hecho en Miranda? ¿cuántas a profesionales sanitarios y cuántos han dado positivo? ¿cuántos casos totales hay? ¿y se ha habilitado ya algún área más del hospital para coronavirus? Bueno, en el hospital tenemos 14 médicos tres enfermeras cuatro auxiliares y dos no sanitarios que están infectados hemos habilitado la unidad de medicina interna y no sé si me lo preguntan pero yo lo cuento tenemos 122 confirmados en Miranda y ayer fueron 116 Martín Díaz tribuna universitaria según indican los intensivistas al haber tantos pacientes en la UCI empiezan a escasear los productos sedantes más utilizados ¿supone un problema? ¿qué desventajas crean los productos alternativos? Bueno, vamos a ver nosotros hemos transmitido a la Agencia Española del Medicamento el problema yo creo que ya se estará subsanando en las diferentes en las diferentes farmacias hospitalarias en cuanto a las alternativas como todo como en la mayor parte de los tratamientos hay alternativas probablemente las alternativas tienen algún efecto secundario o alguna restricción en su en su utilización que hace que no sea lo más útil pero bueno yo espero que en breve podamos subsanar este este problema que está existiendo en las UCIs hay todavía material pero esperemos que no se empiece a llegar más Eduardo Cantalapiedra del Diario de Ávila ¿cómo se encuentra el complejo asistencial de Ávila en cuanto a medicamentos profesionales y material para atender a los pacientes de COVID-19? Bueno, en Ávila 19 médicos 54 enfermeras 67 auxiliares 17 estudiantes de enfermería 12 técnicos de rayos 2 técnicos de laboratorio 68 celadores y 2 operarios del servicio Leticia Sánchez Castilla y León Televisión personal de enfermería se ha quejado porque se han anulado reducciones de jornada ¿es así? ¿ya han llegado los test que esperaban del gobierno central? Bueno atendiendo el estado de alarma y amparados en la orden ministerial se han anulado las reducciones de jornada y yo espero que esto se entienda estamos en una situación de alarma estamos en una situación de necesidad urgente de profesionales evidentemente se van a estudiar de manera individualizada cada una de las situaciones y no va a ser generalizado pero las necesidades de servicio en este momento tienen que ser absolutamente protegidas y cuidadas con lo cual espero que esto se entienda y espero que entendamos en la situación en la que estamos por otra parte en cuanto al envío masivo del ministerio todavía no ha llegado Alejandro Sierra de Canal 54 Burgos ¿se plantea la Junta centrar esfuerzos en los positivos con más posibilidades de recuperación aunque no sean los más graves ante un posible escenario de colapso hospitalario? Bueno yo creo que esto lo he contestado al inicio en relación a que bueno me ha gustado mucho la intervención esta mañana del jefe de servicio de la UCI del Vallebrón porque él explicaba que esta circunstancia que tenemos ahora es una circunstancia que no es inhabitual en las UCI que evidentemente ahora si llegamos a sobrepasar la capacidad de expansión de las UCI nos podemos encontrar con mayores niveles de decisión pero hasta ahora las decisiones que se están tomando en las UCI son las mismas decisiones que se viene tomando siempre ¿qué probabilidades tiene este paciente de supervivencia? ¿qué daño le podemos hacer por estar durante 20 días dentro de una UCI? ¿va a poder soportar la invasión que hacemos con tantos aparatos? ¿va a poderlo tolerar? Si hay posibilidades de supervivencia los pacientes entran no solamente es la edad sino las y esto es aplicable a todos o sea si nos planteamos hacer una intervención de corazón tenemos en cuenta quién es susceptible o de un trasplante quién es susceptible de tener mayor supervivencia de que realmente esto tenga éxito que no se muera cuando lo vayamos lo vayamos a hacer cuando vayamos a hacer esta intervención por lo tanto esto es así siempre ha sido así en las UCI evidentemente estamos en una situación mucho más compleja con mucho más número por eso ellos han hecho han hecho un magnífico documento y por eso también el comité de ética de Castilla y León ha hecho un informe al respecto pero esas tomas de decisiones se toman siempre y todos los días en los hospitales y no solamente en las UCIs y ahora evidentemente más en las UCIs son decisiones muy complejas decisiones muy elaboradas decisiones que tienen un componente ético muy importante pero también un componente clínico muy muy importante Verónica Viñas de Diario de León ¿a cuántas personas que han terminado la carrera de medicina y o enfermería han contratado o van a contratar en Castilla y León y en León en concreto? ¿Qué destinos están dando a los MIR? ¿Es cierto que les obligan a ir al hospital de la feria de muestras? ¿Están contratando a personal sanitario de mutuas privadas que han presentado ERTE? Es curioso lo de la obligación me hace gracia no obligamos a nadie bueno las contrataciones se están realizando o sea nosotros hacemos lo que acabo de decir hace un momento nosotros tenemos un listado de personas a las que se pueden contratar se mandan a las gerencias y las gerencias de las distintas provincias lo que hacen es actualizar las listas de voluntarios para ver para contar con ellos nunca como voluntarios y se están haciendo contratos y evidentemente colaborarán actualmente lo que estamos demandando desde las gerencias como he dicho antes es el personal de enfermería y les queremos decir que si están en la lista por favor que se incorporen al trabajo en cuanto a los mires lo que estamos haciendo es evaluando lo más rápidamente posible pero desde el momento uno a los R4 ya se les está dando un complemento se les va a pagar el complemento COVID como si fueran adjuntos es decir se les va a pagar como adjuntos en cuanto a que les obligamos no se hizo la oferta y vamos a mí me consta que todos los que van a la feria de muestras están absolutamente encantados de colaborar y que no se han sentido obligados por nadie se les ha propuesto ellos hicieron una lista de voluntarios y son las personas con las que estamos colaborando los puestos de hecho ya están cubiertos están haciendo haciendo formación y evidentemente yo les agradezco un montón les conozco prácticamente a todos y desde luego sé que son personas absolutamente extraordinarias que se van cuando pueden en sus vacaciones a África o a cualquier punto del mundo donde se les pueda se les pueda necesitar y desde luego ante esta llamada han respondido como lo que son unos grandes seres humanos en cuanto a lo que respecta a las mutuas nos han cedido personal y estamos integrando a personal de las mutuas en las distintas provincias Tamara Hernández de Radio Castilla y León si se van a centralizar las pruebas en un único hospital de la comunidad y con todas las garantías y validez ¿cómo se explica que el gerente de atención primaria de León anuncie hace 48 horas disponer de los kits y hoy mismo aparezca en la portada de Diario de León que en colaboración con la facultad de veterinaria de esta ciudad se van a recoger las muestras que se hagan pruebas a profesionales sanitarios de atención primaria ¿qué comité científico valida que estas pruebas sirven para algo y por qué si fueran válidas no se generalizan a toda la comunidad? ¿respalda a la Consejería de Sanidad estas actuaciones? Yo creo que ayer me debí de explicar fatal vamos a ver nosotros no centralizamos las pruebas en el hospital Río Ortega no las centralizamos es Ingesa el que ha decidido siete ciudades y dentro de las ciudades donde decide lo decide en el hospital Río Ortega ¿por qué? porque van a darnos los kits suficientes como para poderlo hacer hay robots y esos robots nos permiten sacar hasta 1.400 pruebas al día pero esto no hace que en todos los hospitales donde están puestas en marcha las PCR para su detección y su análisis siga en marcha o sea van a seguir en todos los sitios en relación a la ULE agradecemos enormemente a la Universidad de León el hecho de que con sus aparatos y con nuestros reactivos estén haciendo las pruebas no es una validación es una comparación y ver si hay alguna diferencia entre hacerlo en un sitio o en otro pero la realidad es que no va a haber ninguna porque las maneras de hacer y los aparatos son muy parecidos con lo cual no tiene nada que ver seguirán haciendo en León sus pruebas en Salamanca sus pruebas en el hospital clínico sus pruebas en Soria sus pruebas es decir seguimos haciendo las mismas pruebas lo único que vamos a tener adquirir un poco más de velocidad porque va a haber un centro al que se le van a suministrar más kits y tiene un aparato que permite sacar 1.400 al día y eso nos va a permitir pues llegar más lejos y a más gente félix villalba el mundo de soria el presidente del pp de extremadura y senador jose antonio monago acusa al ministerio de ocultar el número real de muertos por coronavirus la consejería intenta hacer una fotografía de la situación de la mortalidad a través del número de bajas de las tarjetas sanitarias un método mucho menos fiable que acudir a los registros civiles en los que se refleja que en ciudades como segovia o soria sean más que triplicado los fallecimientos con fuertes crecimientos en otras muy por encima de los datos que maneja la junta ¿no sería mejor pedir la colaboración del tribunal superior de justicia de castilla y león para que le aporte los datos de los registros y tener una imagen más real de la situación? ¿qué opina de las declaraciones de monago? Bueno yo estoy segura que voy a contestar a parte de la pregunta pero también estoy segura que el vicepresidente va a contestar también vamos a ver nosotros triangulamos datos nosotros tenemos datos que extraemos por una parte del registro de tarjeta de tarjeta sanitaria que es el que nos permite ver lo que ha pasado al dar de baja la tarjeta sanitaria vemos la mortalidad que tenemos por trimestre y lo tenemos a mes vencido ese es un registro el otro registro evidentemente se hace a través de los certificados de defunción que le recuerdo que firman los médicos que firman los profesionales y eso llega al registro civil que es otro registro que evidentemente comparamos y lo tenemos y el tercer registro que estamos poniendo en marcha que es el registro medora el registro medora hemos dado instrucción para que en el registro medora se registren dos cosas se registre cuando damos el alta a ese paciente al que nosotros hemos dicho que tenía una sospecha clínica de tener la enfermedad o confirmada de tener la enfermedad y le daremos el alta clínica y también habrá otro registro que es el registro por fallecimientos de medora y nosotros trabajamos con todos los registros y hacemos visibles todas las cifras y las cifras del registro civil evidentemente llegan porque en algún médico en algún lugar del sistema sanitario ha firmado ese certificado de defunción por lo tanto son tres registros que nosotros utilizamos igual que utilizamos otros registros para la incidencia y lo que vamos intentando es ver si son concordantes o no como muy bien ha dicho la consejera no me gustaría dejar pasar la ocasión hay veces que parece que se buscan titulares en una situación en la que desgraciadamente no hace falta buscarlos desgraciadamente tenemos titulares todos los días no es necesario no es necesario buscarlos nadie va a poder ocultar la realidad la realidad en España se registra el Instituto Nacional de Estadística registra las defunciones y la registra todas y cuando esto pase la realidad se va a mostrar y nuestro esfuerzo máximo es en mostrar esa realidad en nuestra comunidad nos gustaría que ese esfuerzo que se nos reconoce como he dicho en muchas ocasiones fuera de la comunidad estos días de manera reiterada fuera un esfuerzo que se hiciera extensivo a todas las comunidades para que todos pudiéramos compararlos nosotros insisto publicamos todos los días los registros de declaración obligatoria de Medora no hace nadie nosotros vamos a publicar todas las cifras de fallecimiento que hay en nuestros registros sanitarios pero nosotros vamos a analizar también toda la mortalidad cuando esto pase con todos los sistemas de registro que tenemos pero le aseguro una cosa nadie nadie lo diga quien lo diga en este país va a poder ocultar la realidad porque la realidad es bastante terca y los registros del Instituto Nacional de Estadística los registros de funciones son registros abiertos y se va a conocer cuál ha sido el impacto cuanto antes lo conozcamos cuanto antes manejemos los datos reales cuanto antes tomemos decisiones ajustadas a esos datos mejor nos irá pero insisto si hay una administración autonómica que ha demostrado y que va a continuar demostrando su empeño en mostrar todos los datos accesibles va a ser esta y le insisto no es solo porque pensemos que es un derecho de los ciudadanos sino porque pensamos que es la mejor política en una situación de crisis es la política que nos permite tomar decisiones basados en la realidad de los hechos así lo hemos venido haciendo durante estas semanas así vamos a continuar haciéndolo en las próximas semanas que nadie tenga la menor duda la transparencia en esta crisis es una de las herramientas terapéuticas más eficaces que vamos a tener y tenemos dos preguntas específicas sobre Soria sobre la situación de esta provincia la primera es de Adrián del Cura de Soria Televisión que dice que hay comunidades autónomas y ayuntamientos que han respondido a la llamada de auxilio del alcalde de Soria donando material el País Vasco la comunidad valenciana o la Rioja y pidiendo ayuda al gobierno para atender las demandas de la provincia si la situación está contenida porque han entendido en otras comunidades autónomas que había que ayudar a Soria de manera urgente bueno vamos a ver la situación está contenida pero no quiere decir que la situación sea grave probablemente porque desde la propia junta de Castilla y León desde nuestro presidente ha hecho un llamamiento solicitando ayuda no por el alcalde de Soria sino por el presidente de nuestra comunidad hizo previamente este llamamiento yo he escrito un montón de cartas solicitando ayuda al Ministerio de Sanidad y evidentemente a nosotros nos parece que si nos podemos adelantar a las necesidades que puede llegar a tener Soria muchísimo mejor y si Soria se va acercando a una zona en la que hay un poquito más de riesgo pues evidentemente tenemos que estar preparados pero a día de hoy no hemos sobrepasado esa línea roja no la hemos sobrepasado pedimos ayuda porque no la queremos sobrepasar porque queremos tener material tanto es así que esta mañana mismo he hablado con el secretario general del Ministerio de Sanidad y él me ha dicho que entre hoy y mañana me remite cuatro respiradores con lo cual bueno pues yo lo agradezco entonces nosotros estamos pidiendo somos los primeros que hemos detectado que podemos tener riesgo lo he dicho desde el primer día los hospitales grandes en general tienen más posibilidades de poder adaptarse pero los hospitales pequeños sufren más tienen más posibilidades de generar tensión si los contagios se disparan por lo tanto hay que hacer la cuarentena social en estos sitios de manera absolutamente exhaustiva hay que tener cuidado con los viajes eso es eso es importantísimo pero lo que está claro es que lo pedimos trabajamos para tener se recibe pero se está recibiendo básicamente por el esfuerzo desde inicios del mes de marzo de esta junta para intentar tener materiales suficientes para todos es decir para el personal sanitario para el personal sociosanitario por lo tanto nos preocupa Soria y nos preocupan todas las ciudades y Soria no es ahora mismo la que peor está evidentemente ha tenido una tasa de fallecimientos por desgracia muy alto pero el crecimiento está siendo más alto con un 2% en Segovia que en Soria que está con 1,3,4 es decir que evidentemente nos tenemos que preocupar pero yo de verdad lo he dicho muchas veces no es el momento de la política es el momento de la unión es el momento de remar todos juntos de intentar hacer llamamientos para ayudarnos yo me gustaría que me preguntara que me hubiera preguntado en algún momento que necesitas que hagamos que no hagamos cada uno lo que se nos ocurre sino que evidentemente tenemos muchos correos a través de los cuales se pueden canalizar tenemos que hacerlo de manera organizada de manera planificada y para toda la comunidad autónoma entonces es importante no sé si había más partes de la pregunta si contestaba planteaba si que ha podido pasar para que entonces si la situación estaba contenida otras comunidades hayan entendido bueno pues porque si uno grita mucho pues a lo mejor consigue que le hagan más caso pero eso no quiere decir que sea ni la única provincia que lo necesita ni el único sitio y evidentemente pues se puede hacer pero es importante canalizar es importante saber donde llega es importante registrar y es importante hacer bien las cosas y es el momento de la unión no de hacer cada uno lo que se nos ocurre quiero reiterar también a este respecto que es en la conferencia de presidentes telemática de este domingo pasado el domingo domingo y a lo largo de los días anteriores pero en esa conferencia donde el presidente de la junta le comunicó al presidente del gobierno cuál era la situación en Soria en Segovia y en otras provincias de nuestra comunidad cuyas tasas de infección y sus tasas de morbo y mortalidad eran superiores a las de otras provincias de la comunidad y es gracias a que nosotros publicamos esos datos gracias a que el presidente de la junta de Castilla y León se dirigió personalmente en esa conferencia de presidentes al presidente del gobierno explicándole la necesidad de ayuda específica en esos casos en los cuales hemos obtenido respuestas también hay que decir que el consejero de presidencia yo mismo y el propio presidente se han dirigido como no podía ser de otra manera a presidentes de otras comunidades autónomas no solo en esa conferencia sino también en conferencias privadas para analizar posibilidades en el caso de que esas situaciones desbordaran nuestra capacidad la situación no ha desbordado nuestra capacidad y quiero insistir en este caso como en todos primero quiero insistir y quiero agradecer especialmente a todos los alcaldes de todas las capitales de provincias de todos los pueblos de todos los municipios el excelente comportamiento la tranquilidad la serenidad de ánimo y el espíritu que están manteniendo estos días porque es difícil a veces cuando uno es el responsable municipal pues mantener la serenidad de ánimo pero eso es lo que se espera de ellos eso es lo que se espera de ellos y es lo que se espera de nosotros se espera de todos nosotros que mantengamos la tranquilidad la serenidad de ánimo y la claridad de mente para saber que estamos tomando las decisiones que en cada momento corresponden nadie va a obtener mejor ni peor trato en estas circunstancias porque todos los ciudadanos son iguales y vamos a tomar las medidas lo mismo que dijimos y repetimos nosotros no tomaremos una sola medida más de protección a nuestros profesionales porque alguien salga en la televisión o en un judoado diciendo que nos pide más medidas porque nadie va a conseguir de nosotros más esfuerzo porque estamos dándolo desde el inicio y porque la Consejería de Sanidad está dando el 100% todos los trabajadores de la Consejería de Sanidad todo su equipo directivo todos los profesionales cada día por resolver todas las situaciones en las que nos vemos inmersos en esta crisis por tanto es comprensible y nosotros lo entendemos entendemos la ansiedad entendemos el miedo y entendemos que a veces situaciones de ansiedad hagan que uno pues actúe de manera a veces pues no proporcionada o de manera diferente a los demás pero les aseguro y les aseguro que desde el segundo uno cada uno de los hospitales cada una de las provincias cada mortalidad cada tasa de mortalidad los enfermos se analizan día a día que la Consejería de Sanidad todas las mañanas y tan mal que lo diga yo estando ella aquí todas las mañanas se reúne telemáticamente con todos y cada uno de los gerentes analiza la situación de todos y cada uno de los centros que tenemos día a día cada día el cuadro de mando de todos los hospitales con sus tasas de ocupación sus tasas de ocupación en la UBI cuántos enfermos entran cuántos enfermos salen y que no se toma una decisión más ni menos más ni menos porque uno salga en un programa u otro pues tenemos también una pregunta de Elena Llorente del día de Soria que insiste en la necesidad del demandado hospital de campaña de Soria no tanto por las instalaciones sino por el equipo humano que se necesita de forma urgente para atender a pacientes críticos y no tener que trasladarlos a otras provincias con el trastorno que ello supone Bueno en principio el hospital de campaña volvemos a reiterar nosotros cuando queremos un hospital queremos un hospital completo no queremos una tienda y unas camas porque para eso nos vamos a Ikea a comprarlo es decir que lo que queremos es un hospital con materiales con recursos humanos y que haga funcionar de manera autónoma es decir que sea una extensión del hospital sin hacerle sin empobrecer entre comillas ese hospital por lo tanto hospital de campaña en Soria no lo vamos a pedir a no ser que se nos garantice desde los diferentes ministerios responsables de este tema que ese hospital es de verdad un hospital es decir tiene material tiene dotación de profesionales y tiene todo lo que tiene que tener una estructura para llamarse hospital Bien pues vamos ya con las preguntas que han ido entrando a lo largo de la rueda de prensa y que realizaremos indistintamente ambos María Jesús Pascual El Norte de Castilla ¿Por qué desoye la Junta el clamor del personal sanitario y asistencial de las residencias de mayores para que les hagan los test? Transmiten que se sienten abandonados en centros convertidos en mortíferos Bueno nosotros no desoyemos el clamor vamos a negar la mayor nosotros cada día cada día monitorizamos como hemos demostrado la situación de todas y cada una de las residencias nosotros creamos los equipos COVID para las residencias para que fueran monitorizadas desde el punto de vista sanitario ¿Existe una carencia de test? Sí ya lo hemos dicho lo sabemos todos desde el inicio nadie está negando esta realidad ¿A quién se hacen los test? A quienes por protocolo clínicamente está indicado en esta situación sean trabajadores de residencias sean trabajadores sanitarios sean trabajadores de la dirección de la consejería o del gobierno en este gobierno recordarles ha habido un caso seguro que ninguno de los consejeros salvo que clínicamente estuviera indicado hubiera tenido síntomas se ha hecho la prueba nadie está siendo tratado de manera diferente el personal esencial es personal esencial se le trata como personal esencial el personal que tiene riesgo y el que tiene contacto y el que tiene síntomas se le trata como el que tiene síntomas y entendemos perfectamente cuál es la situación de las residencias lo entendemos perfectamente y estamos adecuando nuestras medidas a la situación de acuerdo al número de test que hemos tenido hasta este momento Ricardo García Ureta El Mundo de Burgos para la consejera ¿Cómo se está garantizando la seguridad frente al contagio de los pacientes oncológicos que se desplazan varias personas juntas en ambulancias y van y vienen entre provincias para recibir tratamientos de radioterapia medicina nuclear u otros procedimientos en hospitales con estos equipos como son los de Burgos Salamanca y Valladolid algunas de las provincias con más casos y más sanitarios contagiados bien desde casi el inicio de la de la pandemia estaban ya colgados los protocolos específicos para el traslado de los pacientes oncológicos idealizados y lo que hacemos es cumplir estrictamente el protocolo el protocolo lo que dice es si tienen síntomas van en ambulancias separadas y si no tienen síntomas van debidamente protegidos con mascarilla y guantes para los traslados y en número determinado en cada una de las ambulancias el que determina el protocolo para su desplazamiento Eugenio de Ávila del día de Zamora para la consejera ¿podría darnos alguna explicación a esa subida tan destacada de contagios en Zamora? Bueno la subida de Zamora es un artefacto me explico hemos tenido problemas para hacer las pruebas en Zamora por eso había tan pocos casos nuevos confirmados porque no podía absorberlo Zamora se remitieron a Salamanca Salamanca tampoco pudo absorberlo y en un momento determinado trabajando mañana tarde y noche y con el apoyo de esta red lo que hemos conseguido es dar respuesta a todos los test entonces da la impresión de que hay muchos más casos pero realmente ha sido el acúmulo en un momento determinado de todo lo que llevábamos atrasado Es una cosa que va a suceder además en un futuro no lejano cuando se incremente el número de test se incrementará el número de confirmados parecerá que hay un número hay un incremento del número de casos por esa razón seguimos el registro de Medora como más fiable para conocer la evolución de la enfermedad Ana Gaitero Diario de León El Laboratorio Regional de Sanidad Animal de León y también en Zamora tienen infraestructuras y personal para hacer PCR ¿por qué no se está utilizando esta infraestructura cuando el personal está en servicios mínimos? Bueno creo que ya lo he contestado se están utilizando todas las estructuras que pueden hacer estos estudios y desde luego agradezco a todas las universidades públicas de Castilla y León que están trabajando en este aspecto y nos están ayudando y han empezado lo que pasa es que han empezado hace poco pero ya estamos en ello Sonia Díaz Europa Press hoy termina el segundo trimestre del curso escolar se plantea la Junta ante la situación la posibilidad de dar por concluido el curso ¿cómo evalúan los resultados de la formación online? No, en este momento es una de las cosas que se ha comentado esta mañana comentó la Consejería de Educación hemos evaluado la situación del segundo semestre y creemos que se ha seguido la formación online de manera muy uniforme y de manera muy satisfactoria y vamos a continuar con la formación online como veníamos haciendo hasta ahora Isabel Jimeno ABC ¿el material prometido por el Gobierno Central o del que dice que ha enviado llega efectivamente a Castilla y León? Bueno está empezando a llegar está empezando a llegar ya nos han llegado material de protección en mucha menor cantidad de la que de la que solicitábamos pero sí está empezando empezando a llegar y como he dicho antes pues nos han anunciado hoy que nos mandan cuatro respiradores espero entre han dicho que entre hoy y mañana y espero recibirles pero sí está empezando a llegar y bueno nos gustaría más pero bueno teniendo en cuenta que nosotros hemos hecho todos los esfuerzos del mundo para poder tener material pues de momento podemos garantizar el material a nuestros profesionales he de decirles también a este respecto que se lleva registro naturalmente de todo lo que entra y sale de las naves que almacenan el material donde vienen y que naturalmente bueno pues cuando sea preciso pues se utilizará ese registro la ayuda del gobierno está siendo una ayuda efectiva nosotros sabemos que han tenido problemas como hemos tenido problemas todos y nosotros agradecemos el material que llega pero también he de decirles que desde hace ya mucho tiempo esta comunidad tomó la decisión de de intentar autoabastecerse en esta situación que es lo que nos ha permitido como insisto le digo que lleguen vuelos de manera diaria que mañana lleguen tres vuelos con material comprado por la comunidad autónoma necesitamos respiradores y sería una excelente noticia que llegasen esos cuatro respiradores porque es exactamente ahora donde tenemos el cuello de botella el cuello de botella lo tenemos en asistencia de respiradores y personal todo lo que se nos ayude en ese campo será bienvenido y tenemos una última pregunta y es para el vicepresidente es de Laura Cornejo del diario punto es parece que la fiscalía de Valladolid va a investigar de oficio la situación en la casa de la beneficencia ¿mantienen ustedes que se ha actuado correctamente? Nosotros mantenemos que la actuación de la junta a este respecto ha sido correcta y transparente decirles que la residencia de la beneficencia no es propiedad de la junta de Castilla y León nosotros creemos que todo el mundo y yo lo digo ya desde el punto de vista personal no lo digo desde el punto de vista de vicepresidente de la junta la gente que trabaja en las residencias la gente que trabaja en los centros de salud ha dado lo mejor de sí en esta situación una situación verdaderamente dramática verdaderamente difícil yo no sé si este es el momento ideal para que la fiscalía investigue o no lo sucedido ahí siempre he dicho y siempre me lo han oído decir como portavoz que la justicia nunca es una amenaza siempre es una garantía nunca jamás nos oirán por lo menos a mí me oirán quejarme de que intervenga la justicia no sé si es el momento no sé si es exactamente lo que necesitamos en este momento y no sé si eso va a ayudar o no más o menos a las personas que allí residen pero la justicia en un estado democrático siempre siempre es una garantía muchas gracias a ambos